Hola amigos, bienvenidos a Mundo Ciclístico Televisión, hoy con un personaje muy especial y muy importante del ciclismo de Colombia y también del mundo, Rafael Antonio Niño. Pues bienvenido Rafa, vamos a recordar con usted una buena parte de lo que ha sido su vida profesional, su vida en el mundo del ciclismo, así que es un placer para nosotros tenerlo aquí. No, a usted Héctor, a Mundo Ciclístico por esta invitación, estar presente acá y a dialogarse un poco de ciclismo en mi época. Bueno, ¿qué significado tiene para usted? Sabemos que ganó en 1970 la Vuelta de la Juventud e inmediatamente después ganó la Vuelta a Colombia, la cual corresponden esas fotos. ¿Qué significaba para usted ese año 70? A ver, año 70, poquito antes, campeonatos juveniles, luego viene Vuelta a la Juventud, la gano a los dos meses, creo Vuelta a Colombia, afortunadamente también se me dan las cosas, sin patrocinador porque recién que ganó la Vuelta a la Juventud, una empresa, ¿se pueden decir nombres? Sí, claro, claro. Vale, Relojes Pierce, donde estaba Pachón, estaba Pablo Hernández, Samarca, bueno en fin. Calambres. Calambres, pues. Y me llevo a este equipo a correr con ellos, pero al mismo tiempo me llevaron a unos campeonatos nacionales, a unos juegos bolivarianos, hicimos concentración en Medellín, me pusieron fue a hacer pista, hacer los 100 kilómetros, siempre era como el niño chiquito, pero como el comovin que me ponían para hacer los 4.000, cuando nos enfermaba el que hacía los 4.000, luego venía a hacer los 100, vaya también a trabajar, pero nunca hice la preparación que debía hacer para el Clásico RCN, que en esta época era primero... ¿Que la Vuelta? Sí, primero, no, primero el Clásico. Sí, por eso, primero el RCN y luego la Vuelta. Luego la Vuelta, entonces no pude, hice un Clásico muy malo, hice 25 en la General y me sacaron del equipo. Ya en cercanías de la Vuelta, claro. Ya en cercanías de la Vuelta y corra para mi antiguo patrocinador y le doy gracias a Cundinamarca porque yo soy de Boyacá, pero la barriguita mía, afortunadamente, es bastante de Cundinamarca. Entonces, fue cuando gané la Vuelta, corriendo por... de nuevo volví a la gobernación de Cundinamarca y gané la Vuelta por ellos. Bueno, fue una sorpresa auténtica ganar esa Vuelta a Colombia y un significado enorme porque ahí arrancó una carrera deportiva brillantísima. Sí, claro, eso... Llegaba al Campín, ¿no? Además. Sí, llegábamos al Campín y era en la arenilla esto de atletismo que le quedaba a uno patinando la rueda cuando entraba ahí a hacer fuerza después del esfuerzo, sí. Bueno, pues estadio lleno, ¿no? En esa época las vueltas a Colombia y los clásicos tenían una connotación especial que era la llegada a los estadios de Medellín, de Ibagué, casi todas las ciudades grandes. Sí, afortunadamente disfrutamos nosotros de esa alegría de los aplausos de la gente que era grande. No escuchaban la... no veían la Vuelta por televisión, pero la escuchaban por radio y tantas cadenas radiales que estaban en este evento, pues emocionaba a la gente y salía mucho a la carretera a vernos. Rafael, antes de eso, ¿cómo se aficionó a la bicicleta? Cuéntenos un poco de su inicio, de su gusto por el ciclismo que tuvo que haber sido, yo me imagino, desde niño, desde el vientre materno casi. Cuéntenos un poco de ese inicio suyo con la bicicleta. Bueno, en Cucaita nunca fui ciclista porque estaba muy niño, le da de 11 años más o menos, en Bogotá con mis hermanas y comencé como un aficionado a montar en bicicleta los domingos y a salir a dar un paseo. Y cada vez iba saliendo un poco más largo, resulté corriendo... en esta época se hacían circuitos en los barrios, en la estrada, en las ferias, en Kennedy, entonces nosotros íbamos a correr los circuitos y de ahí comencé pues a ilusionarme con el ciclismo y... Corría en bicicleta de turismo, ¿no? O ya tenía la de carreras. No, en puro turismo. Turismo, turismo, claro. Y ahí me inscribí en el Club Cicloaces y de ahí, como todos los cundinamarqueses, iniciamos en ese club. Perfecto. ¿Y qué sigue después de la vuelta a Colombia, Rafael? Esa es otra, una muy bonita estampa suya, ahí con la camiseta que identificaba al novato, todavía no al líder de la vuelta, ¿no? Usted se hizo líder en la ciudad de Cali, con una fuga también sorpresiva. Sí, yo me hice líder... no, en la ciudad de Cali se hizo líder, fue Gustavo Rincón en una fuga. Ah, ok, sí, sí, sí. Pero usted iba en esa fuga. Sí, claro, yo estaba en esa fuga. Claro. Y de ahí en adelante nos dejaron ir en una fuga a los cuatro del equipo de Cundinamarque, un equipo mixto y después contra nosotros teníamos que pelearnos la vuelta entre nosotros mismos del equipo. De acuerdo. Bueno, y sigue entonces ya dos años después usted se va al profesionalismo. ¿Qué significa esa estampa para usted? ¿Qué recuerdos le trae el haber estado en 1974 en Italia con este equipo de la Yoli Cerámica? Bueno, para mí un paso importantísimo. Llegué a correr a la Yoli Cerámica como gregario y terminé como gregario porque en esta época era muy difícil lograr hacer uno sobresalir porque en esta época se podía empujar al líder y el líder también andaba pegado de la pierna de uno todo el día. Nos dejaba a la mitad de montaña y ya nos dejaban completamente, como se veía en el ciclismo, sin fuerzas limpios y de ahí en adelante era muy difícil poder hacer carrera. Claro. Rafael, usted fue precisamente uno de los pioneros, los primeros ciclistas colombianos en integrar un equipo en Europa y un equipo de primer nivel. Cuéntanos un poco de esa experiencia de salir del ciclismo colombiano de la época al gran ciclismo europeo también de su momento. Sí, a ver, cuando esto estaba Cochise, me llevaba un par de años allá en Europa, él corría con la Bianchi y yo corría con la Yoli, nos veíamos en las competencias. Y no, realmente era bonito porque nosotros nos veían como raros colombianos de dónde, dónde queda Colombia. Sí, y a Cochise le decían el indio grande y a mí me decían el indio pequeño. Ok, bueno, sí, un gratísimo recuerdo. Eso iba a significar para el ciclismo colombiano mucho, no desde el punto de vista de los resultados, porque como ya explicó Rafael, pues fue un gregario toda esa permanencia de un año. Pero cuando Rafael vuelve al año siguiente, pues cambia definitivamente el ciclismo en Colombia, el concepto de los equipos y entonces usted arma un gran equipo para la Vuelta a Colombia, el 75 que celebraba sus bodas de plata, el inolvidable equipo del Banco Cafetero, a la usanza europea, ¿no? Bueno, aplícalo de Europa. Sí, realmente yo vine, regresé de Europa con toda la experiencia que había tenido, con todo el sufrimiento que había hecho allá, cómo realmente se trataba un líder, qué era lo que hacía un líder, qué era lo que hacían sus gregarios, qué era lo que hacían sus auxiliares, entonces yo llegué acá, inmediatamente me tenían prácticamente patrocinador, que era el Banco Cafetero, y ahí hice yo mi equipo a mi forma y como lo había visto hacer allá, inclusive traje los planos de los portabicicletas de los vehículos, porque aquí se acompañaba antes en moto. Sí, entonces el primer vehículo acompañante fue el Banco Cafetero, y fue una época bonita, porque la gente me quería, los auxiliares les hacía pagar lo que ellos se merecían, porque en esa época no les pagaban, sino que, y tampoco eran responsables, porque como no les pagaban, iban a tomar y de pronto hacían un masaje sí y un masaje no, pero entonces... Un día sí y otro no. Sí, entonces ya como se les pagaba, y los auxiliares los llevé pues a disfrutar del hotel, donde nosotros también descansábamos. A un buen nivel. A un buen nivel, y ahí en adelante los auxiliares se cotizaron, se les pagaba bien, a los ciclistas se les pagaba muchas veces más de lo que ellos pedían, pero con el compromiso, el cual debía de ser un gregario y debía de hacer su trabajo como gregario. Digamos que se trajo ese profesionalismo a Colombia, Rafael, y quizá después usted fue uno de los primeros en aplicarlo cuando fue entrenador. Prácticamente yo hacía entrenador, porque, pues la experiencia que yo tenía de Europa y, en fin, entonces yo prácticamente me nacía... Enseñar. Enseñar y ser entrenador, orientar en mi equipo y a los demás. Y de ahí en adelante, pues sí, yo ya lo de Café Colombia fue un poco más adelante. De acuerdo, sí, después ya se volvería precisamente el director técnico de equipos, y llegando al Café de Colombia, este es todavía el equipo del Banco Cafetero, el niño posteriormente ganaría la friolera de seis vueltas a Colombia, bueno, posteriormente en su carrera deportiva, seis vueltas a Colombia y cinco clásicos RCN. Este es el uniforme con el cual ganó su sexta vuelta a Colombia, ¿no?, con el equipo de la perfumería Yannet. Sí, es como la camiseta de la combinada, creo, líder de la combinada, y sí, con este equipo gané una vuelta a Colombia. La sexta, ¿no?, la última. La última vuelta a Colombia. La sexta, sí, la sexta, correcto. Cuéntanos, Rafael, cuál fue la más difícil de todas esas seis vueltas y por qué, qué sucedió en esa vuelta, por qué usted considera que quizás esa fue como la más dura, que estuvo a punto de decir, no me la gano, y bueno, cuéntanos, esa vuelta más difícil para usted. Bueno, cada año se me iba poniendo más difícil. Al comienzo que uno es joven, de la edad de 20 años, cuando comencé a ganar, 21, 22, 23, 24, anda uno muy fuerte, es donde se va a explotar un deportista, realmente, porque muchas veces dicen, no, hasta que tenga 24, hasta que tenga 25, no, al 25 ya tiene que haber ganado algo importante, así que, de verdad. ¿Y cuál le parece que fue la más difícil? ¿La última? Yo creo, Héctor, que la última. Como te venía diciendo, cada año se le pone uno mucho más difícil, hay que entrenar más, pero lo último ya me la ganaba era con segundo, ya tenía que echar mano a las bonificaciones para poder ganar, entonces ya no era con minutos como antes. Y los rivales, cuéntenos un poco de los rivales, ¿quiénes recuerda? ¿Quiénes fueron los más fuertes, los más enconados, los que eran más difíciles de sacar de rueda? Pues yo tuve como 12 partes, lo que fue Pachón, Zamacá, Cochise un poco, y luego ya la segunda parte, Patro, Patrocinio, Lucho Herrera, Lucho Herrera, corrimos como tres años. Claro, incluso un año fueron compañeros de equipo, ¿no? Sí, él fue a correr conmigo en la batería de Boyacá, y en esa vuelta nos anduvo, se cayeron con otro corredor, se cayeron bajando a Río Sucio, Manuel Cárdenas, que él murió, iban los dos a disputar el novato la vuelta y se cayeron, y por ahí los di una foto, después abrazados y retirándose de la competencia. Bueno, esas son anécdotas. Muy bien, pues mire, esa es una portada que recuerda precisamente a Rafael Niño, seis veces campeón de la vuelta a Colombia, ¿no? Esa es una hazaña que es difícil de igualar en cualquier país, ¿no? En cualquier país no es fácil contabilizar hombres que sean capaces de ganar la vuelta de su país en seis oportunidades, y eso lo recordamos precisamente en la portada de Mundo Ciclístico cuando era impresa. Rafael, posteriormente su vida transcurre, ya se evoluciona hacia la dirección técnica. Esta es una foto del clásico RCN, ¿no? También con el equipo Lotería Boyacá. Cuéntanos un poco de esos clásicos también, Rafael, más allá de la vuelta a Colombia, usted también fue un corredor que se distinguió por ganar clásicos, por estar siempre en los clásicos. Cuéntanos esos clásicos, un poco de lo que sucedió en esas victorias y lo que fueron esos clásicos para usted. Bueno, prácticamente el clásico era como la antesala de la vuelta a Colombia. Y cuando vine de Europa, cuando vine de Europa gané el primer clásico con cuatro minutos, después venía la vuelta a Colombia y supuestamente la debía ganar, pero una caída llegando a Barranquilla. Y en esa época, cuando uno caía era cuando más atacaban, ¿no? Cuando se atacaban y no había lo que hay ahora que hay que esperar o quedarse tranquilos. En esa época se caía y inmediatamente todo el mundo a colaborar para sacarle tiempo a ese corredor que les iba a ganar seguramente. Entonces, llegando a Barranquilla yo perdí mucho tiempo en esa competencia. Y, ¿qué te digo? Más clásicos, todos los demás venían. Claro, por añadidura. Era la época del no casco, ¿no? En el ciclismo profesional y en general en el ciclismo, en la ruta, en las grandes carreras, no se usaba el casco casi para nada. Sí, yo no sé cómo no... No pasaron más cosas. No pasaron más cosas porque el tiempo que corría en Europa lo corrí siempre sin casco y eso... Y aquí era igual. Y aquí era igual, pero ya lo comenzaron a exigir que lo dejaban quitar subiendo y se lo ponían en el descenso. Para bajar, sí. Pero en la época me tocó a mí de Imerz, de Kimondi... Entre los 70 y los 80 el casco no... era de adorno. Era de adorno, sí. Pero había un sitio en el que íbamos a correr en Alemania. Allá sí nos lo exigían. ¿Era obligatorio? Allá era obligatorio. Perfecto. Sí. Ahí está usted con don Saulo Barrera, quien ya no nos acompaña, ya en la dirección, al volante del equipo del Café de Colombia, con el cual usted triunfaría siendo el director técnico de Lucho Herrera en la Vuelta a España del 87. Sí, se me dieron las cosas. Venían de probar con muchos directores técnicos en el equipo Café Colombia. El último que estuvo antes de mí fue Gemiliani. Me dieron esa oportunidad a mí y se me dan las cosas que realmente todavía me siento como halagado un poco de haber podido lograr ese triunfo. ¿Cómo fue esa transición de corredor a técnico, Rafael? El ya bajarse de la bicicleta y asumir ya las riendas, ya nos dijo usted que quizá usted fue un poco un corredor técnico cuando regresó de Europa, pero cuéntenos ya ese cambio en propiedad, ser técnico y ya digamos que mirar los toros desde la barrera. Bueno, es difícil porque maneja uno demasiado estrés, sobre todo en esas carreras en Europa, cuando el país estaba pendiente de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que van a traer esta vez. Entonces se maneja mucho estrés, cuando se manejan corredores grandes no es fácil dirigirlos porque tienen la cabeza cada uno diferente. En aquella época cuando tuve a Fabio Parra y a Lucho Herrera tenían que ponerlos a correr uno en una carrera y otro en la otra y para que cada uno pudiese hacer su carrera y no resultase el uno siendo obregario del otro. Entonces eso no es fácil, sobre todo en esas carreras grandes yo bajaba de peso del estrés. Déjeme hacerle esta pregunta rápida. El ciclismo se ha caracterizado por duelos cada año, cada evento entre grandes corredores, ¿no? Inicialmente el ciclismo colombiano fue Hoyos-Forero, después Cochise-Pachón-Iñato y después Niño-Patrocinio, pero nos perdimos el duelo Lucho-Parra por tenerlos en el mismo equipo. Cuando Lucho ganó la Vuelta a Colombia, en la Vuelta a España, yo tenía para esa competencia a Fabio, pero hacía mucho el frío, era al comienzo de temporada. Sí, claro, claro, era en abril. Alguna vez me dijo, no, Rafa, yo no quiero ir a la Vuelta a España. Le dije a Lucho, tienes que ir a la Vuelta a España. Y yo, no, yo sí voy a la Vuelta a España, yo sí voy, estoy para eso. Y se le dan las cosas. Bueno, perfecto. Ahí está precisamente Rafael con Lucho Herrera en esa Vuelta a España que precisamente lo llevaría. Lo llevaría. Y bueno, ya entramos en la actualidad, la vida actual de Rafael Antonio Niño. Hace ya varios años viene dirigiendo un equipo muy importante dentro del ciclismo colombiano, como es el EPSA, Empresa Energía de Boyacá. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se siente actualmente siendo director técnico de este equipo, Rafa? Bueno, es un equipo mediano, pero con grandes directivos, como es el doctor Rubén Mesa, el doctor Contreras, el doctor Jorge Eliezer. Que siempre le han dado la mano a este equipo. Nos han venido colaborando, patrocinando. Y se hacen las cosas lo mejor posible. Se ganan etapas, se está en la disputa de las carreras grandes. Entonces, no se nos dan las cosas o no tenemos corredores para que se nos dé un triunfo grande, porque hoy en día tener un corredor para ganar una Vuelta a Colombia o un clásico son corredores que cuestan mucho dinero. Y nosotros hacemos las cosas como en familia, porque esto es una familia, la Empresa Energía de Boyacá es una familia. Evento que hay de la empresa, allá estoy, o viceversa. Y siempre, pues, es como familiar este equipo, pero gracias a ellos de verdad y a los chicos que hoy hacen parte del equipo, estamos bien. Rafael, usted ha ganado la Vuelta como corredor y como técnico. ¿Cuál es más difícil? ¿Cómo ganar la Vuelta como corredor o como técnico? Las dos son bien difíciles, son bien difíciles, pero definitivamente ganarla en bicicleta es muy duro. Sobre todo una Vuelta a Colombia con nuestra altimetría es bastante difícil. Rafael, una opinión rápida sobre el lote nacional, sobre el ciclismo colombiano a domicilio. No el que exportamos al exterior, sino el lote al cual usted pertenece con este equipo de Empresa Energía de Boyacá. A ver, el ciclismo que nos queda en casa, como lo podemos decir, yo estoy un poco descontento, como desmoralizado, de haber visto la carrera que se hizo al comienzo de año, la oro y paz, de que ningún colombiano nuestro, los cuales están en nuestras competencias, estuvo disputando. Yo en verdad pensé que alguno iba a estar más cerca y de verdad que un corredor como Contreras fue el único que estuvo disputando, el resto no vi en absolutamente nada y lamentamos mucho esto, pero... ¿Pero eso no significa que hay una gran diferencia entre los profesionales que corren en Europa, los europeos y nosotros? Sí, hay una gran diferencia. Claro, ahí se reflejó. Ahí se reflejó, eso es lo que te digo, ahí se reflejó de que yo aspiraba que los equipos que estuvieron presentes, equipos continental colombianos, pudiesen estar disputando esta competencia, porque eso siempre ha sucedido anteriormente, que los que venían de Europa venían a sufrir con los que corrieron en Colombia, con los que estaban acá. Ahora vinieron a gozarse. Ahora vinieron a gozarse. Bueno, estamos en la actualidad con Rafael Antonio Niño y pues hablemos de un evento al cual él recuerda muchísimo y que sigue haciéndose en el país, versión 51 de la Vuelta de la Juventud, que acaba de concluir con victoria para un boyacense. Luis Fernando Jiménez, para usted, ¿qué representa, qué significa la Vuelta de la Juventud de Rafael? Bueno, hay como dos cosas, un corredor que gana Vuelta de la Juventud y se pierde. Hay otro corredor que gana Vuelta de la Juventud y es como el preámbulo de ser un gran campeón. Hay las dos posibilidades, se puede llegar a extraviar o puede ser grande. Pero es una oportunidad que el ciclismo colombiano ha tenido y tiene que seguir teniendo para los jóvenes de menos de 23 años, ¿no? Sí, claro, y sobre todo esta Vuelta de la Juventud ya las han hecho duras, ¿no? Porque antes era como más, las hacían un poco más suaves. Pero ahora ya la Vuelta de la Juventud es una carrera, una carrera grande. De pronto, que no sea el campeón en el que va a surgir, pueden haber corredores en los cinco primeros que pronto, o en los diez que pueden llegar a ser grandes. O que no la ganan y son grandes, se vuelven grandes. Sí, exacto. ¿Cuál es la clave, en su opinión, Rafael, para que ese corredor no se pierda? Usted fue campeón de la Vuelta y ha tenido corredores muy largos, a lo largo de los años he tenido varios de los mejores, además de la historia de Colombia. ¿Cuál cree, dónde está la clave para que ese gran corredor que gana Vuelta de la Juventud no se pierda? Es muy difícil, porque hay corredores juveniles, prejuveniles, yo tuve la oportunidad de manejar, inclusive más pequeños de prejuveniles, juveniles y son grandes, son muy grandes y ganan competencias importantes, pero llegan a la Vuelta, llegan y se pierden. También pasa lo mismo como en este espacio del Sub-23 a la élite. Ok. Sí, es un espacio que hay que saber digerir o hacerlo, pasarlo, tanto por parte del ciclista como por sus orientadores. Sí, yo creo que ahí en ese punto es como el corredor si hace las cosas bien, si se mantiene o se llenó con ese triunfo y se quedó quieto, no siguió haciendo las cosas como las venía haciendo o en el equipo donde él figuró, hizo eso, se retira de ese equipo, se va a otro equipo y no puede o no va a surgir, o sea, ahí está como el día. Puede equivocar el camino, ¿no? A pesar de intentar hacer como usted significa las cosas bien, pues puede equivocar el camino precisamente hacia dónde se va o cómo prosigue su carrera. Sí. ¿Qué es lo que Sergio dice? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? Sí, sobre todo esto pasa, ¿sabes dónde? En las ciudades pequeñas, en las ciudades pequeñas. Yo tuve corredores muy buenos en Yopal cuando estuve, que pensé que corrían con Rigo y alguna vez les dije, a ellos lo voy a decir y ahora me estarán viendo, les dije, si ustedes no hacen las cosas bien, a estos corredores que hoy ustedes les ganan, mañana los van a ver, pero los van a ver en televisión o en los periódicos. Y en los pueblos pasa eso, se pierde mucho, se pierde mucho corredor bueno o deportista bueno. ¿Se vuelven los reyes del pueblo? Sí, exactamente. Y se conforman con un sueldo muy pequeño que les ponen y ahí terminé. Y eso fue todo. El ciclismo colombiano pues ha tenido también un gran protagonismo a través en la primera semana de Esteban Chávez, también el mismo Carlos Betancur, pero finalmente tenemos un aspirante a ganar el título de mejor joven, la camiseta blanca que es un boyacense también, Miguel Ángel López, a quien usted seguramente vio nacer para el mundo del ciclismo allá en el departamento. Sí, un corredor que inicia pues como todos los boyacenses en los clubes pequeños, pero que afortunadamente se le han dado las cosas. Mucho talento, ¿no? Mucho talento, sí. Talento natural. Y va a hacer cosas mucho mejores. Pues bueno, Rafael, ha sido muy amable, le agradecemos su tiempo. Estoy seguro que para nuestra teleaudiencia igual ha sido un placer rememorar, recordar y actualizarnos también con un hombre que es historia en el ciclismo colombiano, Rafael Antonio Niño. Muchas gracias por haber estado aquí. No, Héctor, a usted, a todos, de verdad, por la invitación y espero que esta revista Mundo Ciclístico cada día sea mucho más grande. Muchas gracias. Gracias.